Los que están ahora, sea Fernández Fernández, sea Macri Pichetto, todos están comprometidos con el único programa que importa en América Latina, que es la reforma laboral, que es la reforma previsional, que es quitarle impuestos a los empresarios. Se van a pelear en otra campaña porque era más derechista. Y el Frente de Izquierda va a ser la única fuerza, insisto, la única fuerza que va a levantar el programa de los trabajadores. Y en nuestra ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad donde se hizo el argentinazo, la ciudad de tantas luchas, la ciudad de la Ola Verde, las ocupaciones de coales, las ocupaciones de facultades, el Frente de Izquierda viene a representar a ese sector que de otro modo no va a tener representación.